Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en Turilmi C25S. Para eso hay que entrar en ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama Google. Y aquí tenemos una cuenta de Google introducida al dispositivo. Si no la tienes aquí tendrás la opción de iniciar sesión, hay que hacerlo y después de eso bajamos la lista y entramos en hacer copia de seguridad y ahora pulsamos aquí en crear una copia de seguridad ahora y esperamos. Y ya tu teléfono ha creado una copia de seguridad, se la puede ver aquí. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!